Habló para Enlace Noticias María Isabel Rey, consejera de Juventudes de Barranca Bermeja y una de las líderes que acompaña la protesta contra la minería en el Carmen de Chucurí y otros sectores de la región, quien en días pasados fue amenazada junto a otros líderes en dos panfletos que han circulado a través de redes sociales atribuidos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. El día sábado en la mañana salió un panfleto donde me encuentro amenazada junto con otras compañeras y compañeros que estamos liderando y acompañando más que todo la protesta campesina. Anoche a las 10 de la noche salió otro panfleto entonces pues sí como muy preocupados, muy asustados por esta situación entre otras cosas porque nos encontramos en un gobierno que defiende la paz total y se dice que somos la potencia mundial de la vida, pero se nos sigue amenazando y seguimos ahí como muy vulnerables. La consejera recalca que a pesar de estar recibiendo apoyo por parte de diferentes entidades aún siente que están desprotegidos. Reconocerlo, los derechos humanos, Corporación Credos, el partido Alianza Verde tenemos compañeros consejeros de Juventudes del Consejo Departamental de Juventudes Alianza Colombia Libre de Fracking y otras organizaciones que han estado ahí como pendiente del caso pero de todas maneras nos encontramos en un territorio muy complejo como lo es el Magdalena Medio entonces muy bueno como ese respaldo de pronto en Twitter y los comunicados pero nosotros seguimos desprotegidos en la zona. La lidera hace el llamado al respeto por la vida ya que manifiesta que están defendiendo el agua y por ende la vida de las comunidades que podrían resultar afectadas. El llamado como líder y como una ciudadana común y corriente es que se debe respetar la vida por encima de todas las cosas, nosotros no somos contrarios a los sentires de la comunidad nosotros defendemos el agua, la vida y el buen vivir de las comunidades si se llegase a llevar a cabo esa minería en el Carmen de Chucurí, en San Vicente de Chucurí afectaríamos 25 mil habitantes que toman agua en el corregimiento del centro del río Cascajales al cual le caerían los exiliados de la minería entonces no estamos haciendo nada en contra de nadie pero en contra de nosotros si se están llevando ese tipo de amenazas yo creo que el respeto por la vida es fundamental. En cuanto a las protestas se encuentran a la espera de la derogación de la licencia ambiental otorgada meses atrás a la empresa Colco para la minería en estos sectores.